Hola, soy el Profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, aquí tenemos un sistema de encendido electrónico con distribuidor de Ford. En este caso es de una 90 Ford Aerostar. Este viene siendo un sistema TFX, si se le conoce, por sus siglas en inglés, que significan un sistema de encendido de película gruesa. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la bobina, un capacitor, el módulo que va pegado directamente al distribuidor. Y dentro del distribuidor tenemos un sensor que viene siendo de tipo Hall Effect. ¿Cómo trabaja este sistema? Pues normalmente aquí la bobina tiene que recibir una alimentación de corriente que viene del Ignition Switch. Esta misma corriente que alimenta el positivo de bobina, alimenta el módulo. Internamente el módulo va a alimentar de corriente al sensor Hall Effect. La tierra la está agarrando el Hall Effect directamente del distribuidor, así mismo el módulo. Entonces ahora cuando empieza a girar el distribuidor, el sensor Hall Effect va a mandar una señal al módulo. Y el módulo del sensor Hall Effect va a mandar una señal hacia el negativo de la bobina, que viene siendo un pulso negativo hacia el negativo de la bobina, para que se energice el primario. Y de esa manera, pues es como va a trabajar ese sistema. Una vez que se pierde la señal negativa que manda el módulo, el voltaje del primario colapsa al secundario y sale convertido en alto voltaje hacia el distribuidor para que sea distribuido. ¿Ok? Entonces vamos a conocer físicamente las partes y hacer las pruebas para cuando no tenemos alto voltaje en un sistema de estos. Bien, cabe mencionar que aquí tenemos una alimentación de corriente a la hora de darle marcha al motor. Es una corriente auxiliar solamente a la hora de dar Start. ¿Ok? Y en este caso, estos tres cables van conectados hacia la computadora. Que en este caso, el primer cable, que es el Dark Blue, que es el PIP, es la señal que va a mandar el módulo. En cuanto empiece a girar el distribuidor, el módulo tiene que mandar una señal a la computadora. Y esa viene siendo la señal para que la computadora mande pulsos hacia los inyectores, active la bomba y pues el motor pueda encender. ¿Ok? El otro cable que tenemos viene siendo el que conocemos como el Spot Connector. Que viene siendo este. Es el que tenemos que de nosotros desconectar para poder ajustar el tiempo con la lámpara estroboscópica. Y ya que lo ajustamos el tiempo, volvemos a poner su conector para tener el control de avance de chispa. Este viene siendo el Spot Connector. Y el tercer cable, pues viene siendo un Ignition Ground. Que viene siendo el PIN número 16. Que es un Ignition Ground. ¿Ok? Estos tres cables obviamente tienen que estar aislados, protegidos por un blindaje, el cual va a tierra, para que ninguna señal ajena pueda meterse y hacer interferencia con estas señales del sistema TFI. Ok. Vamos a pasar a la práctica. A hacer las pruebas al sistema. Bien, aquí tenemos físicamente los componentes de Ford. Esta es la bobina. Este viene siendo el módulo que va pegado al distribuidor. Adentro tenemos el sensor Hall Effect. Entonces vamos a ver como hacer el diagnóstico a este sistema para cuando no hay chispa. Bien, la primera prueba es asegurarnos que llegue corriente al positivo de la bobina que viene siendo este. Miren, ahí tenemos 12.7 voltios. Entonces ni siquiera hay voltaje. Esa es la primera prueba. Ahora vamos a checar el negativo de la bobina. En el negativo de la bobina debemos tener un pulso negativo al darle vuelta al distribuidor o al darle marcha al motor. Denle marcha al motor. Se ve que corta el voltaje, miren. Pero no alcanzamos a ver el pulso. Sí, no se acerce. Para eso ya habría que checarlo con un osiloscopio. Y ver el pulso de tierra. ¿Se acerda? Bueno, aquí se ve el cambio, miren. Se alcanza a ver 12, 8, 12, 8. Entonces quiere decir que la bobina sí está recibiendo el pulso negativo que viene del módulo. Entonces, si la bobina no descarga el alto voltaje, después de estar recibiendo su señal de tierra, el pulso y la corriente de ignition, reemplacen la bobina. Ese es el problema. Pero en el caso de no tener esta señal de pulso, van a tener que hacer una prueba de continuidad del cable, asegurarse que el cable no esté roto, desde la bobina, hasta el módulo. Hacer una prueba de continuidad para ver que el cable no esté abierto. Bien, aquí estamos asegurándonos que el cable no está roto, hay continuidad desde la bobina hasta el módulo, que es el cable negativo de la bobina que va del módulo al distribuidor. Perdón, desde el módulo a la bobina, al negativo de bobina. Ahora nos aseguramos que el cable no está a tierra. Una punta la ponemos a tierra del chasis y la otra, pues el cable negativo de la bobina y debe marcar infinito. Quiere decir que no está aterrizado el cable, está aislado de la tierra. Está bien. Bien, también hay que asegurarnos que esté recibiendo alimentación de corriente del módulo. Esa es la corriente que alimenta al módulo. Está llegando corriente. Ahora, esta corriente de preferencia hay que checarla igual estando conectado el módulo. Nada más que ahí lo checamos así para... porque no entra el alfiler por atrás, está muy duro. Pero siempre hay que picar los cables por la parte de atrás, con el alfiler y checar las señales. Y checamos que tenga tierra el distribuidor. El cuerpo. El body. Tener aquí. Ahí, ahí también. Ok. Y ahí tenemos tierra, ¿verdad? Sí. Cero voltios. Ok. Hay buena tierra ahí. Hay tierra. Bien, aquí estamos probando un sensor de tipo Hall Effect de un sistema TFI de Ford. En este caso, la conexión viene siendo de esta manera, miren. El cable negro es tierra. El del medio. Es corriente. Y la señal que va a salir negativa viene siendo ahorita el azul. Así es como está el módulo. Ok. El lado izquierdo es tierra. Medio corriente. Y la señal que va a salir de pulso negativo es por el azul. Entonces, el azul lo ponemos a un foco. Y el otro lado del foco lo ponemos a corriente. Porque lo que va a salir es un pulso... Lo que va a salir por ahí va a ser un pulso negativo. Entonces, si le damos vuelta... Prende el foco. Apaga el foco. Ahí tenemos el pulso que manda el sensor... el Hall Effect. Ok. En este caso, aquí, miren. El pulso lo va a mandar... Cuando... Se libera la ventana. Ahí está bloqueada la ventana del pasillo del Hall Effect. Está bloqueado. No hay señal. Pero cuando libera la ventana... Ahí tenemos el pulso. Ahí no hay pulso porque está bloqueando la ventana. El pasillo. Libera la ventana o libera el pasillo. Y sale el pulso de corriente... Perdón. El pulso de tierra... Hacia el módulo. Entonces, es la forma de probar... Un Hall Effect... De Ford. Y por lo general, todos los Hall Effects van a trabajar igual. Un cable va a ser alimentación de tierra... El otro, alimentación de corriente... Y la señal que va a salir... Que puede ser positiva en algunos casos... O puede ser negativa en otros casos, dependiendo. Ok. Entonces, ya probamos el de este lado... El de este distro ya lo probamos. Si no sirve, entonces vamos a hacer el cambio... De distribuidor. Bien. Para probar el módulo... Es hacer una prueba de resistencias... Pero tenemos que sacar siempre esta hoja... Para poder identificar los pines... Cómo se llama cada uno de los pines... Para empezar a hacer las... Las mediciones de resistencia. La primera prueba... Aquí nos dice la computadora que es... Conectar... El... Ómetro... Del... Ground Pin... Al Pip... Y debe de haber... Una resistencia... De más de 500. Ok. Ahí están conectados... En sus dos pines que nos marcan... Y tenemos... Trece mil... Cuatrocientos... Trece mil... Ohm... Esto quiere decir que hay más de 500... Esto quiere decir que la primera prueba pasó. Ok. Ahí estamos conectados... En el Ground Pin... Y en el Pip... Ok. Ahora... La prueba que sigue es conectarse... En el Power Pin... Y en el Pin... Pip... Input Pin... Supongas en el Power Pin... Que es el del medio... Ok. Y el otro... Eso que va adentro... Ok. Y aquí debemos... De una lectura... De... Menos de 200... Perdón... No... Menos de dos mil... Menos de dos mil... Ya están conectados... Y tenemos... Mil... Ciento doce... Esos menos de dos mil... ¿Los quiere decir que? La segunda prueba también que... También pasó... Ahora... Conéctense... Conéctense en el... Power Pin... Y en el TFI Power... Que vendría siendo... El Pin número tres... Es el TFI Power... Y en el Power Pin... Es el del medio... Que va al... Al sensor... Y tenemos... Una resistencia de... Menos de doscientos ohms... Menos de doscientos... Ok... Ahí está conectado... Y tenemos... Ochenta y cinco... Esos menos de doscientos... Entonces vamos bien en la prueba... Vamos en la... Que sigue... En la que sigue... Se van a conectar... En Ground... Pin... Y Ignition Ground... Ok... Y debemos de tener... Menos de dos... Ohms... Ya están conectados... Y tenemos... Cero ohms... Perfecto... Esos menos de dos... Vamos por la última prueba... Que viene siendo... Del Pip In... Pip Input Pin... Al Pip... Ok... Que viene siendo... Al de adentro... Ajá... Y al número... Seis... Que viene siendo... El... El... El Pip... Y debe de ser... Menos de qué... De doscientos... Y aquí lo vemos... Y tenemos cien... Menos de doscientos... Entonces quiere decir que... La prueba pasó... Si nosotros tenemos estos resultados... Como los muestra el fabricante... Pruebas de resistencia... Y están dentro de lo normal... Pues quiere decir que... Eh... Todo va bien... Ese módulo... Si sirve... Pero si alguna resistencia falló... Si alguna prueba falló... Tienen que cambiar ese módulo... Por eso no hay chispa... Bien... Ya una vez probados... Todos los componentes... Pues debe de haber chispa... Pues denle vuelta... Por ahí no se va a mirar... Vuelta por acá... Vamos a darle vuelta al distribuidor... Y ahí debe de verse la chispa... Ahí se ve la chispa... En las buquillas... Ok... Que es un golpe... Te arruñé lo completo... Tudios lo Patreon... Él se necesita que sea... Tudios lo que sea... Macr recursovere De manera como worksheet... Te arruñón, puesto el papel João Pante... De manera que elencio... Era un poco... Tudios lo que se débilnar...